No quiero saberlo, no quiero que mientas Tan solo el silencio que cura la herida No quiero la noche, si con ella te ocultas Si con ella te olvidas, lo que fue solo un día Ya lo he decidido y que dura es la espera Pero ahora comprendo, tu amor es por pena Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena Mi única pena Tan solo el silencio que cura la herida Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena Mi única pena Tan solo el silencio que cura la herida Tan solo la pena que cura la herida Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena Mi única pena Tan solo la herida Tan solo la herida Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena